Good morning, students. Ok, I'll continue with the class. Ok, vamos a continuar con nuestra clase de inglés. Y el tema del día de hoy es This is my classroom. Ok, tenemos un grammar el día de hoy para aprender qué es lo que significa este es mi salón de clase. Para conocer un poquito qué cosas hay en el aula, nosotros hemos, bueno, les he traído un vocabulario, prestamos atención. School bat, que significa mochila, glue, goma, paintbrush, pincel, board, pizarra, door, puerta, table, mesa, que nos dirigimos obviamente a la carpeta, scissors, tijeras, pen, lapicero. Una observación, ¿no? Dentro de aquí de pen también puedo trabajar con pencil. ¿No? ¿Qué significa pencil? Lápiz. Ok, no está en el vocabulario, en la ficha del trabajo, pero lo voy a agregar para que ustedes también sepan. Pen, lapicero, pencil, lápiz. Chair, silla, eraser, borrador, student, student, estudiante, teacher, profesor o profesora, que normalmente le decimos miss, pero teacher puedo trabajarlo para tanto en masculino como en femenino. Sharpener, tajador, window, ventana. ¿Ok? Volvemos al vocabulario, repasamos ahora solamente en inglés. Repeat after me. Repite después de me. Skull bat, glue, paintbrush, bore, door, table, scissors, pen, chair, eraser, student, teacher, sharpener, window. Bien, con este vocabulario ahora voy a agregar un gramar que es muy fácil. Prestamos atención. El gramar es this is. Significa en español este es, esto es o esta es. para referirnos a objetos. Y se usa en forma singular. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí? A ver, según el vocabulario, very good, un sharpener, ¿no? Un tajador, sharpener. ¿Y cómo puedo decir este es mi tajador? ¿Cómo digo esto en inglés? Entonces, ah, ahí es donde utilizamos el gramar. Aquí está. This is my sharpener. ¿Qué es lo que dice en español? Este es mi tajador. Muy bien, guys. Very good. Muy bien. Ya estamos diciendo. Seguimos. ¿Qué tengo aquí? Caesar. Very good. ¿Cómo digo esta es una tijera? Ahí está. This is a Caesar. Esta es una tijera. Muy bien. Ahí está. Seguimos. Otro ejemplo. ¿Qué tengo aquí? Pencil. Very good. ¿Cómo digo este es un lápiz? ¿Cómo digo? This is a pencil. Este es un lápiz. Y para eso trabajo el gramar del this is. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa este es esto es esta esta? Muy bien, chicos. Hasta ahí vamos a quedar con la clase del día de hoy. No se olviden pasar. Les voy a poner las fotos ahí para que puedan pasar a su cuaderno el vocabulario y el gramar. ¿No? ¿Qué hemos trabajado hoy? El this is. No se olviden desarrollar la ficha del trabajo que también va a ir ahí en el video. Cuídense, chicos. No se olviden. Lávense las manos. Por lo menos 20 segundos con bastante agua y jabón para cuidarnos de esta enfermedad. Hasta pronto, chicos. Espero verlos. Cuídense mucho. Bye. No se olviden. No se olviden. No se olviden.